A mí la idea me ha parecido muy interesante porque, como podéis ver, no creo que sea un trofeo al uso y la propuesta nuestra es una propuesta alternativa a lo que hay ahora, a lo normal en el tema de los trofeos y yo creo que encaja muy bien con vuestra propuesta también y creo que vamos a dar un poco de guerra en este sentido, con la imagen sobre todo y haber podido mandar vuestro mensaje en el propio trofeo. Sois un grupo en el que el fútbol es básicamente vuestra razón de ser. La bufanda es un elemento que se asocia mucho al fútbol, entonces trasladar una bufanda a un trofeo ha sido el reto. A parte de la filosofía de vuestro proyecto. A parte del mensaje que yo mando con lo que hago, con el tema de lo alternativo, en el tema ecológico, en el tema diseño, en el tema imagen, yo creo que queda bien reflejado aquí. Y la cara que tenía de Mono Fernando Hierro, el Barça con oficio a Conmeyo y Estebarán, ese copo con Fabiano Ojeito Cornal, todavía le queda algún partito a Lola, Correa Arambar, Tual, Monchi, Monchu y Mora, Sevilla no es lo mismo si Marta Gónimo, ya que de Menger Filia prometió hacer una joya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.